Cruzón y Canora Hernández A la luz y al cielo de Santa Cruz Cambio versos por estrellas Cambio versos por estrellas Al cielo de Santa Cruz Hoy sus décimas están Entre las rachas del viento Y su chata es monumento Adornando San Julián A orillas del tiempo queda Cargada de eternidad Piedra, viento, soledad Y una historia en cada rueda A orillas del tiempo queda Cargada de eternidad Cuentan que Don Nicanor La Patagonia sentía Y en sus versos le ponía Como un solcito de amor Tal vez por llamarse Hernández Y tener el alma inquieta A la manera del poeta Cantó verdades muy grandes Tal vez por llamarse Hernández Y tener el alma inquieta La huelga del 21 Ganar los cerros lo vio Tal vez cantando pinoy Habrá molestado alguno Con una chata abrió huellas De las sombras a la luz Y al cielo de Santa Cruz Cambió versos por estrellas Cambió versos por estrellas Al cielo de Santa Cruz Cambió versos por estrellas